¡Suscríbete al canal! Vamos a acabar de hacer las celebraciones, estas celebraciones les va a servir a todo el mundo No importa si lo tienen pirata, no importa si lo tienen original, estas vienen desbloqueadas con el videojuego Y bueno señores, la primera celebración que les voy a explicar es esta llamada Zamba Bueno, lo primero y más obvio que debemos hacer es marcar un gol Y bueno, para Xbox 360 vamos a mantener presionado LT y el análogo derecho lo vamos a tirar primero hacia la izquierda, luego a la derecha Mantenemos presionado LT, el análogo derecho o RS lo tiramos hacia la izquierda y luego hacia la derecha Esto sin soltar el botón LT Para Playstation 3 va a ser algo muy similar, vamos a mantener presionado L2 y el análogo derecho O sea, el R3 lo vamos a tirar hacia la izquierda y luego hacia la derecha, es muy sencillo Bueno amigos, la segunda celebración también es muy sencilla, se llama golpes con talones Para Xbox 360 vamos a mantener presionado LT, no lo vamos a soltar, igual que en la celebración anterior Lo mantenemos presionado y luego presionamos dos veces Y Mantenemos presionado LT y luego presionamos dos veces Y Para Playstation 3 mantenemos presionado L2 y luego presionamos dos veces el triángulo Es muy sencillo señores, así que a practicar, como les dije al principio del video FIFA 14 está a la vuelta de la esquina En el canal habrá mucho FIFA 14, habrá muchas celebraciones, habrán tutoriales, habrá de todo señores Habrá juego en línea, no sé si empieza a jugar Ultimate Team, pero bueno vamos a ver qué pasa Obviamente ya les dije, va a haber mucho FIFA 14 en el canal, obviamente va a haber otra clase de contenido Pero para los amantes de FIFA los he tenido muy olvidados y la verdad que Yo creo que ustedes son mis mayores suscriptores Así que señores, eso apenas comienza, vamos a mejorar mucho más Espero les haya gustado este video, por favor dejen su like, dejen un comentario La verdad eso anima muchísimo, suscríbanse los que no están Y bueno señores, nos vemos en el próximo video Acá les dejo la manera de morir de Mercy Por si no la vieron, que la subió este fin de semana Espero que también la disfruten Y bueno señores, nos vemos en el próximo video Suerte La multitud lo amaba, lo adoraba La verdad, una completa